Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Los sueños podrían producirse por pensamientos de experiencias pasadas y a base de eso crear una nueva historia en nuestra mente mientras dormimos Pero hoy analizaremos la extraña historia de una mujer la cual se quedó dos meses dormida soñando con Homero Simpson A pesar de que la mujer no era fanática de esa caricatura, la mujer reveló que constantemente soñaba con Homero Simpson El personaje principal de la familia amarilla La mujer soñaba esto frecuentemente pero luego se despertaba sana y salva Hasta que un día se quedó dormida dos meses completos Sus familiares se asustaron mucho y la llevaron al hospital para que ahí fuera alimentada por medio de una sonda para que no muriera Parece que el extraño personaje de Homero Simpson poco a poco la fue atrapando Ella soñaba que caminaba por el mundo de los Simpson y hablaba y interactuaba con estos personajes La mujer estaba desesperada y no podía dejar de dormir y soñar con el personaje Vuelvo a repetir lo peor de todo es que ella nunca había visto la serie Pero vamos con las teorías que dan una posible explicación a este caso Saludos amigos y gracias por haber llegado hasta este punto del video Ahora si vamos con las teorías Bueno la primera teoría es que dice que esta mujer se quedó dormida durante dos meses Porque bueno ella estaba creando su propia realidad Inconscientemente estaba creando esa realidad Y por eso poco a poco el personaje de Homero Simpson se fue haciendo tan real para ella Y no solo el personaje, los otros personajes secundarios se fueron manifestando Y ella poco a poco fue manifestando el mundo de los Simpson Es decir los escenarios, los cielos, los objetos que hay en la caricatura como casas, automóviles Y poco a poco ella se fue transportando, fue manifestándose a esta realidad Fue creando esta realidad, esta teoría nos diría que la mente es muy poderosa Y que puede manifestar cualquier tipo de cosas que no tiene límites Y la segunda teoría y es la más acertada y creo que es la verdadera Es que justamente la mujer, justamente cuando se ponía a dormir Cuando ella dormía fue transportada, su conciencia fue transportada Con una máquina de simulaciones, una máquina que se creó para atrapar la conciencia Porque recordemos que cuando las personas sueñan su conciencia Es decir su verdadero ser, su ser interior, su espíritu se transporta a otras realidades Pero que en esta ocasión la CIA habría creado una máquina para transportar la conciencia A una simulación previamente creada por ellos Para mantener ahí la conciencia Es decir para robarse el espíritu y tener a la conciencia en ese lugar Haciendo pensar al individuo que este se encontraba soñando Y que todo era producto de su mente Pero que en realidad la mujer, su conciencia habría sido secuestrada por esta agencia Por la CIA Y que bueno esto sería un experimento de la CIA Para ver qué tan lejos pueden llegar Para intentar quedarse con las conciencias Es decir con los espíritus de las personas Y que el gobierno estaría trabajando en un proyecto muy ambicioso Relacionado con este tema, con este aspecto Y bueno esa sería la teoría más Que bueno más se acerca a la realidad Pero bueno esas son las teorías de conspiración Que crees que haya pasado con esta mujer Será que todo fue producto de su mente Pero por qué soñó ella todo esto Si a ella ni siquiera le gustaban los Simpsons Todo para es indicar que esto fue Que su conciencia fue transportada Mediante una máquina de simulación por los CIA Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión Quiero saber tu opinión Porque recuerda que es muy importante Déjame todo lo que piensas sobre este caso En la caja de comentarios Bueno hasta aquí el video amigos de YouTube Si les gustó el video dale like Suscríbete al canal Y activa la campana de notificaciones Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video